Piraña convive En una rueda Vacilándola Los motorizados con la mano arriba Convive En una rueda llegaron los convivitos De jaladera llegaron los compaditos De malandreo llegaron los malandritos Y quienes son un poco de coño de madre en caballitos En una rueda llegaron los convivitos De jaladera llegaron los caballitos En una rueda y raspando la placa Buscando la plata Otro par de test Nuevecito de apaca Pero por ahí vienen los aguaceros Mis parceros Que se están las grato y le están dejando el plumero Por ahí llegaron los desiertos que hice Estilo brillante Coño que la creen Caballo pa'lante ¿Y dónde están los modelazos? Coño José Los 150 horse Que se lancen a la force Los R6 Los R1 Los metrones Los de este 200 El frenadito Todito le pone Lo cierto es que la gente te lo pide a grito Un frenadito Rapa la parrilla Y un supermancito Y ya eres tú El del especulo Tentáculo motorizado Este es tu espectáculo Yo En una rueda llegaron los convivitos De jaladera llegaron los compadritos De malandreo llegaron los malandritos Y quienes son un poco de coño Es madre caballito Jaladera pa'lante mi convive Venezuela exhibe Malandreo caribe En la calle se vive Epa Esto es un meta seriamente callejero Somos caballeros Batallando el caballo de acero Y si no le gusta bueno Bien, déjalo así Caballiteros pongan atención Cuba, Nueva Cuba Charayave Okumar y Barrio Unión José, Félix, Rima La Bombilla La Barrilla Cantanales Dos lacunas Son altos costillas Petare, Katia Veintitré Y Caricua La Cilsa Cotiza Cementerio Todo está tomado Guarena, Guatine Y el barrio La Lucha Reservorio Observatorio Nadie se escapucha Yare uno Yare dos Y dos cullitos Tocorón, La Plata Y el rodeo Jalen, Caballito Dolorita, Huiche Y el mariche Lejos Lucía, Teresa Barusteño Y el barrio El Espejo El Valle, Paraíso Calle, Agricultura Espina, Jampita De la Rima, Dura En una rueda Llegaron los convivitos De jaladera Llegaron los compadritos De malandreo Llegaron los malandritos Y quienes son Un poco de coño Es madre, Caballito En una rueda Llegaron los convivitos De jaladera Llegaron los compadritos De malandreo Llegaron los malandritos Y quienes son Un poco de coño Es madre, Caballito Epa, Fabián Llámate a Deni Máquen, Ponto, Tramoto Pirueta, Extrema Convive Eso de Caracas Recordando por allá De petaria El corto bebe La dolorita QPD Convive Epa, Poncho ¿Qué es lo que? Llámate al Maute Y dile Que se llegue con cilindro Bambam y el diente Por allá Pregúntale eso Convive Jadándole en una rueda La fuerza motoriza De Caracas Aló Yo voy con la rata De Caracas Convive Aló Manuel el genio Es piraya En MG Record Convive Aló Yo En una rueda Llegaron los convivitos De jaladera Llegaron los compadritos De malandreo Llegaron los malandritos Y quienes son Un poco de coño De madre Caballito Arrebatando Si vaina ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó hermano? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que el pirañón? Marico Todo lo bueno Llámate al cilindro ahí Dile que ya está listo el beta Coronado Listo vale Eso abuela De la cama está fina Oye Aló ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo está todo? Eh para el cilindro Todo bien mi hermanito Cuéntame ¿Qué hay por ahí de la vuelta? Mira Actívate Actívate que se dio la vuelta Para que te montes en esa Dale Dale pues Ya ya Hablao hermanito Hablao Hablao Dale me llama Me devuelve la llamada Yo estoy pendiente Mira fuego Ya está listo esto Vamos a la voz Si que se mantiene Claro Vale Vamos a la voz Vamos a la voz Cajito Lo que son lo verdaderos Sin miedo Vamos a tumbar No jueguen los huecos Como te va mal a tu juego Todo esto va a morir Todo lo va a tener Lo que son lo verdaderos Sin miedo Vamos a tumbar No jueguen los huecos Como te va mal a tu juro Son tres listo pa morir No sé si soy un hijo de dios o soy un ángel del diablo Lo único que sé es que si estoy aquí es por algo Con un lápiz en la derecha y en la izquierda un ron amargo Como cada uno de los versos con los que les hablo Algunos me dicen, no pierdas tiempo compitiendo Sigue escribiendo temas como los vienes haciendo Sé que es lo mejor, pero hay una voz que me dice Que asesina letras, todos esos mediocres que me maldicen Me mal informan, no se conforman con las migajas Y creen que hablando paja, van a callar un movimiento Cilindro, ya el beta se dio, ya está lista la vuelta, ¿oyó? Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua al Gracias por ver el video.